Además de Granta, invita a mantenerla en buen estado. Esto es lo que espero, que todos ustedes cuiden, porque esto es de ustedes, de los tampiqueños. Este es el caso de la obra que aquí inauguramos. Mejorar la imagen urbana, favorecer la recreación e integración familiar son tareas que emprende mi gobierno. Una visión amplia dirigida al bienestar de todos los tamaulipecos. Para inaugurar este tramo del Canal de la Cortadura y su correspondiente infraestructura cultural y recreativa, ampliamos la oferta de espacios de esparcimiento familiar y damos un motivo más de orgullo a la gente de Tampico. Esta obra, como ya se mencionó aquí, tuvo una inversión de cerca de 79 millones de pesos, estará beneficiando a más de 300 mil personas. Entre sus instalaciones está el Teatro al Aire Libre, que estamos ocupando ahorita, gradas sanitarios, kioscos de servicio, áreas de juego, plazoletas, muro cascada y andadores en las márgenes del canal. El Canal de la Cortadura es ahora un atractivo turístico para los de casa y para los foranos. Las nuevas instalaciones que aquí conocemos se integran a su bello paisaje, en donde se observa su entrada natural de agua, que a través del río Pánuco alimenta la laguna, que es orgullo de los tampiqueños, y me refiero a la Laguna del Carpintero. Estas acciones confirman el cambio. ¡Gracias! ¡Gracias!